Mi nombre es Manuel Romero, soy del municipio de Sucre, por regimiento de La Pladera. Me levanto muy temprano, me tomo mi tintico a las 5 de la mañana. A mí me gusta mucho la agricultura, me gusta ver crecer mis huertas como la gurupa, las plantas como el plátano, la yuca y el cacao. Yo siempre he creído en la importancia del campo de Santander. Por eso viajé 8 horas a Bucaramanga y vine a resbalar al movimiento que le hará el progreso a mi tierra. Por eso siempre adelante, siempre Santander. Gracias. 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 Gracias.